En mi cama, cama, cama Nos vamos Nos vamos No quiero putas en mi cama Ahora dice que me ama, ama Amo, con mentiras Con un drama, ama, ama Venga ahí arriba Arriba Ahora dice que me ama, ama Bienvenidos 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 A la rosa loca A la rosa loca La que te gusta La que te gusta Y la que te provoca Y toma Toma Es que nos vamos con el venidito De la rosa Es lo que más mola y toma Hacemos una paella de paraditas Un descansito Un descansito Para vuestro culito Bueno, os va gustando Bueno, ya sabéis Que si os gusta Levantadme las manos arriba 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 Y toma Eso no te lo esperabas Eso no te lo esperabas Eso no te lo esperabas Sí Yepa 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 Bueno, bueno Ahora sí que sí Ahora sí que sí Preparate que nos vamos Preparate que nos vamos al lío Toma 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 Menejito Menejito ¿Queréis más? ¿Sí o no? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? Que me levantes las manos Arriba Y toma Eso no te lo esperabas Por segunda vez Ya que nos vamos con el menejito de la ola Y toma Yepa Seguimos Continuamos con el movimiento Que esto acaba de empezar Arriba de sus manos Que esto bota mucho más Y toma Yepa Yepa Ya nos vamos a Marcebaltura Ya nos vamos a Marcebaltura Vaya que nos vamos para adelante Vaya que nos vamos para adelante Como lo da elegante Como lo da elegante Venga volviendo Venga vilientes Venga vilientes Venga vilientes Esas manos arriba Arriba Esas manos al cielo Son manos al cielo Vaya todos conmigo Son conmigo Cinco Cuatro Cuatro Tres Toma Toma Ahora sí que sé que le metemos al turbo Y toma Veneíto Pues ya sabéis Que todo lo bueno se termina Cabala y se termina Gracias por vuestra visita Y hasta la próxima Adiós